hola amigos que tal es hablar a seguir acá estamos un nuevo vídeo de equivo 2 hoy les tengo un vídeo muy muy bueno para algunas para algunas personas porque este vídeo no es general para que prueben si sus botones rodeos está malo porque muchas veces me han dicho que mi vehículo anda lento que no sé por qué saben que no llega a 400 y qué sé yo bueno les tengo dos soluciones para eso vale la primera si no le llega más de 300 kilómetros por hora esto es fácil vale le voy a dar el punto más rápido primero van acá a la ruedita ajustes de ajustes del juego y se van acá tiene que estar en métrico ustedes las tienen imperial cambien la métrico y listo se le soluciona su problema bueno si su problema no era ese acá les tengo otro otra otro error que ustedes tienen con su mando con su control con su joystick como se llame vale voy a llegar hasta el final de la de esta pista vale si es que el vehículo le llega a menos de 420 o sea más o menos como hasta 370 360 380 si es que le llega a esa velocidad con el rendimiento al máximo de 320 es que su botón está malo ahora se van a dar cuenta vale no tiene nitro obviamente no y allá voy mira a mí me llega a 419 más o menos eso es lo que tiene que llegar vale si a usted le llega menos que eso es que están mal a ver vamos a ver algo los ajustes estos son los ajustes que tengo yo para que los vean igual fíjese en la caja de cambio tiene que estar al fondo si no está al fondo está mal también eso pueden ser los tres errores cometidos por ustedes allá voy a hacer de nuevo esto ya acá estoy de nuevo vale vamos a ir de nuevo como sé esto porque yo tuve un problema con el botón o sea estuve haciendo directos tres meses o más quizás con el botón malo y casi siempre estaba muy lento mi vehículo y bueno una de las razones porque la que me dejaban atrás muchas veces miren ahí ya si se dan cuenta ya pasó los 380 mi vehículo yo arregle el botón no han llegado a los 421 que es lo que tiene que llegar no tengo el botón malo yo lo que hice fue desarmar el control vale fue fue gas gastarle un poco las lo el tope del botón vale lo que tienen que hacer ustedes es cargar más el botón tienen que cargarlo hasta que le acelere bien mire otro otro punto más importante por la cual yo me di cuenta fue por el pagani por el nuevo pagani que sacaron hace poco acá está cuando este vehículo aceleraba no no derrapaba por eso me di cuenta miren como derrapa este vehículo se dan cuenta tira humo cuando yo tenía el botón malo no tiraba humo era como algo por ahí no es en calcular algo así algo así tiraba se dieron cuenta que no no tiró humo ahí si no ven así andaba el mío a este ritmo andaba el mío claro si se dan cuenta es muy poca la diferencia pero esa diferencia larga distancia si se nota así que amigos revisen su control vale revísenlo porque puede ser una una buena falla que ustedes tengan en su control y a veces dicen no pero porque yo no puedo hacer ese tiempo vale lo voy a intentar con el botón más o menos ya creo que ahí voy bien así me aceleraba ante a mí obviamente aquí no voy con el botón a full presionado bueno creo que porque lo va a pasar igual los 380 parece a ver a no hacia allá va con los no no ven ya me es casi imposible presionar los fondos pero ahí está no ven que llegó a menos de 420 debería llegar a 420 bueno amigos ha sido el vídeo espero que les sirva vale revisen su control espero que les haya gustado este vídeo nada amigos déjenle like vale si es que su solución era alguna de estas vale vale amigos se despide abrazo nos vemos chao chao chao